Ojalá que traiga café en el campo Que estoy pasando, tengo que te pago Se calma como el loco sentado dentro Que estoy pujando, mierda que me rompe Ojalá que traiga café Ojalá que traiga café en el campo Yo estoy majejando enropeten a Noel Que ese perro de ese loco me fue cobrando Y tengo pitado quedo en tu piel Ojalá en pequeño se quema afuera Estoy pasando que te maduro Se parece algo de mentiras las pescas que traje la café oh que traje la café en el campo yo estaba agregando el hielo, como se pasa lo que termino es mas tiempo me quedo en el oh oh que traje la café esto parece dios me quedo tanto ojalá que traje la café en el campo yo estoy pasando versiones tanto ojalá que traje la café en el tiempo me quedo decorando ojalá que traje la café en el campo ojalá que traje la ojalá que traje la ojalá que traje la café en el tiempo no 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 Gracias por ver el video.